Bueno, señores, qué difícil la podrían eventualmente pasar el exdirector de la Policía Nacional y el ex procurador general de la República. Estoy hablando de Jean Alain Rodríguez y estoy hablando de Ney Aldrin Bautista. Ustedes recuerdan que el ex vocero de la policía, el entonces coronel que lo subieron a general ahora antes de irse, Danilo Medina, Frank Félix Durán, dijo que la policía tenía datos específicos de quienes eran los autores intelectuales y materiales del fraude del 17 de febrero en contra de las elecciones municipales y que estaban vinculados de manera directa. El coronel aquel que ahora Luis Abinader subió a general, ascendió a general y el técnico aquel apellido regalado declaró. O sea que tenían pruebas eficientes. Resulta que de acuerdo a todas las investigaciones señaladas por torturas de forma directa están el procurador o el ex procurador ya, Jean Alain Rodríguez y el ex jefe de la Policía Nacional. Ahí están él, Jean Alain Rodríguez, ahí están ellos y Ney Aldrin Bautista, que habrían ordenado las torturas físicas en contra de esas personas. Si esto, señoras y señores, continúe la justicia como ya está, llevará a estas personas a la cárcel y posiblemente hasta cortes internacionales por ser un delito grave del gobierno pasado de Danilo Medina Sánchez, es un delito grave de torturas y de derechos humanos. Vamos a ver cómo evoluciona eso. Atención, Puerto Plata, prohíben parqueos en el malecón de Puerto Plata debido a la situación del COVID que sigue, bueno, pues, saliéndose de control, sobre todo por el irrespeto a las medidas restrictivas impuestas por el gobierno y por el propio Ministerio de Salud. Atención, no se pueden parquear hasta nuevo aviso en el malecón de Puerto Plata. Esta medida de prohibir, lógicamente, los parqueos de vehículos en el área del malecón de la ciudad norteña, la ciudad de la costa del Atlántico, se debe a la situación de la pandemia. Vamos a respetar ello.